Música Sergio Hugo Espinosa y César Augusto Fernández, amigos y compañeros de trabajo, presentaron a finales de mayo, principios de junio, tos y fiebre a bordo del buque La Bamba, de la empresa Demar, instalador y constructora S.A. de C.B. En estas oficinas flotantes que se encuentran frente a costas de Campeche, se desempeñaban como ingeniero de campo y coordinador de control de obra, respectivamente. Ambos acudieron con el médico a bordo, Luis Rey Márquez González, quien minimizó los síntomas a un resfriado común. Los síntomas de Sergio se presentaron el 30 de mayo. Su estado se agravó y durante dos días estuvo internado en el consultorio médico del barco. El 8 de junio, Sergio fue trasladado en helicóptero. Fue internado en el hospital del IMSS en Ciudad del Carmen Campeche, en el área COVID, en la Cama 24. Imagínense cuántos días perdió. Si él tenía ya una semana mal a bordo, dos días con el médico que no hizo absolutamente nada, ni siquiera pudo bajarlo, no dio la orden, no sé qué pasó, no sé el por qué. Porque baja y todavía no le dan en el hospital la atención adecuada para lo que él tenía. Y aún así me sale en el acta de defunción que es probable COVID, porque no aceptan que haya sido COVID. El 12 de junio, Sergio Hugo Espinosa falleció. En el certificado de defunción se asentó como causa de muerte insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, probable SARS-CoV-2, pese a que la doctora de la empresa Demar, Rubí Ábalos, negó a la esposa de Sergio que tuviera COVID-19. A bordo de la embarcación La Bamba se les practicó a los trabajadores pruebas de COVID. La empresa Demar, instaladora y constructora SADCB, no entregó los resultados pese a los síntomas de resfriado que varios trabajadores empezaron a presentar a finales de mayo y principios de junio. Mientras que el 5 de junio, César Augusto Fernández Ramón presentó fiebre y tos, pese a acudir con el médico, no se le brindó atención. Su esposa, Rosandrea Montero, señaló a la empresa Demar de negligencia, al no proporcionar atención médica oportuna a sus trabajadores. Pero es que ¿por qué no aceptan la parte de la negligencia? Esto fue negligencia lo que hicieron. Y me dijo, lamentablemente señora, el doctor que estaba a bordo no estaba capacitado para una pandemia. Recursos Humanos le dijo a Susana que ¿cómo creían que iban a parar una producción que les dejaba miles de millones para poner un barco en cuarentena? O sea que quiere decir que la vida de sus trabajadores no importa. Y yo sé que han fallecido más personas por esto. El 10 de junio, César concluyó su guardia de 42 días a bordo de la embarcación, pese a su estado de salud. Junto con 60 trabajadores más, fueron trasladados a tierra a bordo de una lancha. Ese mismo día, César fue internado en el hospital del IMSS. El 12 de junio, su esposa Rosandrea Montero llegó a Ciudad del Carmen Campeche, proveniente del puerto de Veracruz. Al llegar al hospital, se le informó que el estado de salud de su esposo era crítico y firmó la autorización para entubarlo. En la madrugada del sábado, falleció. Y me da la noticia. Me hice hija, lamentablemente. Aún le decían, ya no aguantó, ya no soportó, ya se nos fue. En su certificado de defunción de la Secretaría de Salud, indica como causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda y neumonía viral COVID-19. Sin embargo, el acta de defunción entregada por el registro civil se asentó neumonía típica. Susana y Andrea nunca vieron a sus esposos. Solo recibieron una urna con cenizas que les entregó el crematorio y funeraria cal. Sergio y César vivían en la ciudad de Veracruz, donde cada uno formó un hogar al lado de sus esposas e hijos. Tras la muerte de sus esposos, Susana y Andrea ahora han tenido que viajar del puerto de Veracruz a Ciudad del Carmen, a las oficinas de la compañía Demar, instaladora y constructora S.A. de C.B., para solicitar a la empresa los historiales clínicos que el IMSS le entregó a la doctora de esta compañía, Rubí Ábalos. Además de solicitar también los comprobantes de nómina de sus esposos, documentos que les niegan hasta el momento. Del cobro del finiquito que se debe entregar a las esposas, la empresa Demar refirió que se hará dentro de ocho meses. Mientras tanto, las ahora viudas reciben el apoyo económico de familiares y amistades para mantener a sus hijos. Majalete Baralamilla, RTV, Más Noticias.